¿Qué es la experiencia que tú has tenido con Gateway espiritualmente en tu vida? Caminando, veniendo aquí, así siendo cubierta por Gateway. Pues Gateway ha sido mi casa por ya casi 10 años. Nosotros nos movimos acá de Los Ángeles porque mi esposo es de acá, su familia todo está acá y pues era más fácil para nosotros viajar desde acá. Y recuerdo que andábamos buscando una iglesia con la que pudiéramos conectar espiritualmente hablando. Pues aquí hay muchas iglesias y pues mi esposo al crecer acá conocía diferentes lugares y visitamos algunas iglesias que ya él conocía y pues como que no sentí la conexión. Y llegamos, Gateway estaba todavía en el auditorio pequeño cuando llegamos y estaban adorando. Era el tiempo de la adoración y yo entré, o sea, literalmente me engranojé completamente. Yo empezó a predicar, me dice, ya, I think you're right. Esta es nuestra iglesia, va a ser nuestra iglesia. Y pues Dios me permitió estar acá por un buen tiempo sin estar involucrada en la alabanza. O sea, estaba viajando bastante y pues estaba simplemente ahí escondidita, recibiendo y pues conociendo el ADN de la iglesia. Es muy importante que cuando nosotros, los que estamos en plataforma, tengamos ese tiempo y esa oportunidad de no siempre estar arriba dando, sino también recibir. Y la cobertura que Dios me ha permitido tener acá en Gateway es inmaloable, inmaloable. Y pues cada vez que puedo estar acá adorando, no lo puedo hacer muy a menudo, pero me olvida que cuando nosotros llegamos esa primera vez y dijimos, no, aquí está la presencia de Dios. Fuimos a conocer a Pastor Robert atrás. Él dijo, todo el que sea nuevo y quiera saludarme, yo voy a estar acá atrás. Y nosotros fuimos y pues él me miró y me dice, ¿qué haces? Así, o sea, de la nada. Y yo le dije, yo soy líder de alabanza en español. Y me dice, dame un momento. Y fue y me dijo, necesito que llames a este Pastor. Dile que yo le dije que te llame, que lo llame. Y de ahí, o sea, me conectó y yo dije, o sea, él pudo sentir en su corazón el llamado de Dios en mí, sin conocerme, sin saber lo que yo hacía. Entonces, experimentar eso y saber que no simplemente es una iglesia flamante, grande, bonita, sino que el Espíritu Santo está dirigiendo todo. Es precioso tener esta clase de liderazgo. Así que estamos muy agradecidos de Dios por que estamos acá en Diego. Somos tu página web cristiana.